¡Hola, babies! Bienvenidas y bienvenidos a Martes de Puig. ¿Cómo están? Yo estoy muy emocionada. Ya sé que en muchos videos les digo que estoy muy emocionada, muy contenta, pero es cierto porque cuando grabo, así lo es, y lo mejor, ¿pa' qué grabo? Pero bueno, el día de hoy les traigo la paleta de Root Cosmetics Sest Fantástico, o espero estarlo diciendo bien. Pero bueno, esta es una paleta que ustedes me pidieron hace un tiempo por el Instagram. Varias cosas que me han pedido, la verdad es que ya las tengo, nada más que no he sacado los videos, los tengo aquí acumulados. No, pero poco a poco les voy sacando los videos de las cositas que me van pidiendo, así que paciencia, paciencia, por favor. Pero bueno, el día de hoy les voy a estar dando mi reseña, primeras impresiones, qué es lo que pienso muy honestamente acerca de esta paleta de Root. He escuchado por ahí que es muy buena. Sí, básicamente solo he escuchado eso, que es muy buena. Anteriormente ya también hemos probado cosas de Root y me han gustado, así que tengo muchas cosas que decir acerca de esta paleta. ¿Ven esto? Vamos a empezar con el tutorial. ¿Cuál tutorial? ¿Reseña? Bueno, reseña y tutorial. Eso. Vamos a empezar. Vamos a comenzar por el empaque. Trae una cajita y las letras tienen relieve. En la parte de atrás vienen las sombras y sus nombres. Nos promete colores vivos y ricos en matiz y suaves al tacto. Indica que es libre de crueldad animal. El empaque es reciclable y caduca en 18 meses después de abierta la paleta. Al sacarla del empaque vemos que es el mismo diseño de la cajita y al abrirla podemos notar que trae un espejo. La paleta tiene tonos fríos y cálidos. Cuenta con 30 sombras, 15 son mates y las otras 15 a mi parecer están en un rango entre shimmer y metálicas porque las metálicas normalmente tienen un poquito más de punch o al menos esa es mi percepción. Y a la hora de hacer los swatches pude notar que al tacto realmente se sienten suaves e incluso me sorprendieron por el pigmento tan sólido que tienen. Siento que esta paleta está muy completa. Tiene varios tonos para pops de color o simplemente hacer un maquillaje para diario más sencillo. Obviamente como en cada reseña intentaré utilizar varias sombras para darles mi opinión acerca de la paleta. Y como en cada reseña ya saben que no aplico ningún primer ni nada que ayude a la pigmentación de las sombras aquí únicamente estoy aplicando un poco de base para tener un lienzo en el cual trabajar. Busqué alguna sombra más vainilla en la paleta para iluminar el arco de mi ceja y no encontré alguna así que me fui por este tono con brillo medio rosadito. Lo apliqué con una brocha angular, primero posicioné la sombra, después comencé a barrerla para crear ese efecto de luz y después difuminé el borde por debajo con esta brocha de Beauty Secrets que la encuentran en Sally y recién les hice reseña de estas brochas y cómo se utilizan. Se las dejo sugerida aquí en la pantallita para que vayan a verlo o bien en la cajita de información. Para que vayan a ver esa reseña por si se la perdieron. Y aquí es donde comencé a ver la pigmentación buena y real que tiene esta paleta. Como ven estoy aplicando a toquecitos y posicionando la sombra rodeando mi cuenca y desde el principio podemos notar la pigmentación de la paleta. A mi parecer la sombra es construible, puedes ir aplicando de menos a más para obtener más intensidad. Esta tonalidad es más rosadita pero en cámara se ve como café. Si quieren ver bien los colores que apliqué regresen a los swatches porque ahí sí se aprecian del color que es. Pero bueno, utilicé esta sombra como transición para ese rosa que puse y como pueden ver se mezcló muy bien. A mi me gustó, no fue difícil de trabajar y el tono en persona se ve del tono que se ve en la paleta. Y eso es algo que aprecio mucho en paletas económicas porque siento que nos habla de la calidad en cuanto al color. En este punto haría un cut crease con alguna base que me ayude a que estos pigmentos se queden adheridos al párpado pero no lo voy a hacer para poner las sombras a prueba y con esta tonalidad siento que me costó trabajo de por si es un tono más pastelito, el pigmento es muy sueltito y como no había base cremosa pues no terminaba de adherirse a la esquina interior. Ahora voy con este azul que a mi parecer es de las sombras que más llaman la atención de la paleta y lo voy a aplicar con una brocha plana. Lo primero que quiero que noten es que cuando comienzo a aplicar la sombra se ve claramente como salen residuos de pigmento y esto es por lo que les comento que las sombras son un poco polvosas pero esto se arregla si tenemos una base a la cual se adhieran porque inmediatamente toquen el párpado se van a pegar. Pero eso no quiere decir que no me haya gustado el color, al contrario, de hecho creo que si utilizamos bases cremosas para adherir estas sombras los tonos van a lucir aún más porque pigmento y color si hay en esta paleta no como en la de Stila que probé recientemente y nomás los tonos mate chafearon. Utilicé esta sombra para dar más intensidad y profundizar más el ojo, únicamente lo apliqué por la orillita y las sombras mate creo que hacen muy bien su trabajo, me agrada que se trabajan fácil y que pigmentan del tono que se ven. Estas últimas sombras que apliqué tanto en la Grimal como en la línea inferior de pestañas me gustaron mucho, se sienten suavecitas y se ven bastante pigmentadas para no tener alguna base a la cual pegarse. Creo que es una paleta muy bonita, versátil, puedes hacer looks coloridos y atrevidos como este, puedes hacer algo más de diario e incluso hasta algo natural, puedes agregar un pop de color, etc. Le voy a dar 5 estrellas porque creo relación precio-calidad valen la pena. Así es como queda el look ya finalizado, la neta me súper encantó, espero que a ustedes también. Si te gustó no olvides darle like, suscríbete, te espero en mis redes sociales, Instagram, Facebook, para más contenido de belleza, entre otras cosas, te mando un beso y nos vemos en el siguiente. Bye, bye.